Evadiste mi pregunta, o tal vez sea yo que quiero salir por la calle a buscar la respuesta Abro la puerta, llevo a la esquina y me quedo parado ahí, viendo a la gente corriente, subida pendiente Se alzó la viñada para ver que estuve lejos de tu casa Todo el peso de mi cuerpo en cada paso va acercándome al viento, volviendo en el entorno No es suficiente con mi consciente que no me deja en paz, es algo que quiero y sé Que no quiero pensarlo, alzó la mirada para ver que estoy muy lejos de tu casa 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 Se alzó la mirada para ver que estuve lejos de tu casa De tu casa Gracias.